Laura Zapata vuelve a hablar públicamente de su hermana Thalía, pero en esta ocasión dejó a más de uno con la boca abierta, pues solo cosas buenas tuvo que decir de la intérprete mexicana. Todo parece indicar que existe un acercamiento entre las actrices, quienes se muestran preocupadas por la salud de su abuelita Eva Mange, quien hace apenas unos meses cumplió 101 años de edad. Gracias Thalía, porque he estado muy cooperativa, porque he estado muy apechugadora, porque he estado muy preocupada por mi abuela Thalía. Entonces estamos chateando de una manera muy padre, porque pues tenemos una abuela que nos une. Recordemos que el pasado cumpleaños de la abuelita de ambas, Thalía no pudo estar presente, y aunque un video subido por la actriz aseguraba lo contrario, Zapata desmintió que en esta ocasión Thalía haya estado presente, asegurando que dicho material es pasado. ¿Cuándo? No, ella no vino, no, 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 ella no vino, no vino en esta ocasión, ella andaba de viaje creo, no vino en esta ocasión, creo que tampoco habló por teléfono con ella, pues está en su vida, ¿no? Ella no vino a México, es de la vez pasada que vino y que la visitó. Mi abuela yo creo que ya, dice mi abuela que a todo se acostumbra, le digo, oye abuela, ¿y qué sientes? Me dice, a todo se acostumbra uno, mi hijita. En otras noticias, la actriz que ha dado vida a muchos personajes de villana fue abucheada por asistir a la marcha denominada FIFI, donde más de un ciento de personas se manifestaron en contra de las acciones tomadas durante los 100 días de gobierno que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, aquí estamos, en esta marcha, en contra de todo lo que ha sucedido estos 100 días de gobierno. Aquí estamos, no somos 100, vamos, aquí estamos, inconformes con todo lo que ha pasado en estos 100 días de gobierno. La actriz fue una de las personas que mostró en sus redes sociales el movimiento que se llevó a cabo en 25 ciudades del país. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Gracias. 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 Gracias.